Y bueno mis hermanos sean todos, bienvenidos al siguiente capítulo de Dark Souls Remastered, en donde, bueno, lo habíamos dejado justamente en la... pues en el veneno, ¿no? En la zona del veneno, que todos amamos, todos queremos y todos odiamos en algún momento. Y bueno, estamos ya en la parte de abajo, esta es la segunda parte del video anterior, que sigue el hilo del video anterior, en donde, pues bueno, vamos a recorrer toda esta zona, toda esta bendita zona, en donde incluso hay una invasión, hay varios ítems interesantes, ahí ya están invadiéndonos, por ejemplo. Mildred, devoradora de hombres, ese es el nombre de este NPC. Hay una historia interesante con Mildred, y es que, bueno, y esta historia yo creo que nunca me voy a cansar de contarla, la voy a contar siempre, cada vez que pase yo por aquí. Y es que este NPC, bueno, es una... digamos es una referencia a Demon's Souls, ya que al inicio, cuando en Demon's Souls estaban también probando esto del multijugador, algunos desarrolladores, de verdad, se... pues bueno, crearon un personaje como este, ¿no? Una mujer un poco llenita, con un saco en la cabeza, un arma grande, súper rotísima, y que se ponía a invadir a los beta-tester, ¿no? A los contratados para probar el juego, para que sintieran el verdadero terror, ¿verdad? Entonces, viene esta invasión desde Demon's Souls, desde el inicio de todo, y también aparece en Dark Souls 3. En Dark Souls 2 no aparece, porque esto obviamente es como una referencia muy Miyazaki, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, es para que lo sepa, ¿no? Les digo, esta es una referencia que siempre voy a contar hasta que... hasta que ya el día que no deje de jugar Dark Souls, ¿verdad? Pero bueno, ahí está nuestra amiga Mildred, la devoradora de hombres, obviamente. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, estamos matando unos insectos, que obviamente nos van a intentar meter veneno. Lo que yo estoy intentando es que nos... O sea, matar lo suficientes como para que me dejen tranquilo un rato. Porque hay muchísimas cosas. Bueno, si ya saben, este es el boss. Pero nosotros vamos a dirigirnos hacia el lado contrario, a la de la izquierda. Y bueno, dos enemigos castrosos, además de estas cosas, ¿verdad? Van a ser las sanguijuelas. Las malditas sanguijuelas que van a estar allá dándonos muy, 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 muy... Muy por culo. Entonces, este, vamos a intentar ir rápido. En este momento, este ítem no se nos va a olvidar. Es una piromancia y un set, muy importante. Este, ¿qué les iba contando? Bueno, pues que básicamente hay varias cositas que vamos a tener que tomar rápido. Y que incluso en algún momento, pues a lo mejor morimos, ¿no? Porque vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible. Incluso si no matamos enemigos, no hay problema. Simplemente el chiste es tomar el ítem y salir corriendo de ahí, ¿no? Aplicar la darzolera. La de toda la vida. Entonces, ahorita vamos a ir recorriendo todo este camino de la derecha. Ahorita el de la izquierda vamos a recorrerlo. Allá creo que no hay nada. De este lado simplemente voy a dar un vistazo. Pero tampoco hay nada. Así que no vamos a... No vamos a entrometernos. Porque estas sanguijuelas, estas desgraciadas sanguijuelas... Se está siempre diciendo, eh, pero son unas sanguijuelas. Sí, pero son las sanguijuelas. Las malditas sanguijuelas del Dark Souls. Y, bueno, tienen ataques que, bueno, son... Son ataques físicos. Son como unas embestidas desde lejos. Y también arrojan veneno. Así que... Si están todas juntas, van a querernos hacer la trama. Así que lo importante de esto es que si venimos con veneno... Hay que intentar traer la mayor vida posible. Por ejemplo, aquí está este tipo. Solo por ese maldito ítem. Que es una espada que nunca en la vida vamos a usar. Pero también este... Vamos a tomarlo para... Para no dejarnos nada. Y ya saben que en Dark Souls 1 hay un logro de... De obtener todas las armas. Así que esta arma es obligatoria. Pero bueno, ya después de que lo tenemos... Hay que recorrer, obviamente, el camino ahora que... Que nos falta, ¿no? Que es este que estaba por acá. Y acá, bueno, está en este árbol gigantesco. Que de hecho es un camino secreto. Que no se preocupen. Vamos a... Vamos a verlo. Pero obviamente no vamos a pasar por él todavía. Porque sí es un... Un lugar que requiere un nivel un poco más elevado. Así que vamos nada más a descubrirlo. Y nos vamos, ¿eh? Porque hay mucho que ver el día de hoy. Escudo de tablones. No hay nada. Se preguntarán. Sorpresa. Cuidado, ¿eh? Porque este... La cadenita la tiene escondida. Pero ya sabemos que no es un Mimic. Y sorpresa de nuevo. ¿Cómo no? Vamos a investigar el sol. Como les digo, ¿eh? El gran hueco. Y el gran hueco tiene algo muy importante. Que de hecho... Sí les recomendaría que hicieran. Si ustedes quieren. Yo la verdad. Me estresa demasiado. Hacerlo en estos momentos. Porque es estar cayendo una y otra vez. Aquí tenemos una hoguerita. Encendemos de una vez. Y es... Ir a buscar el anillo de... Cloranthi. Que el anillo de Cloranthi. Ya saben ustedes que es un anillo... Que nos ayuda a regenerar la vida. Perdón, la vida, ¿eh? La estamina. Un poquito más rápido. Así que... Si lo quieren conseguir. Es importante. Es un buen anillo. Uno de los mejores anillos. De casi todo el juego. Pero nosotros vamos con estos. De hecho este más adelante. Nos lo vamos a cambiar por otro. No sé cuál. Pero por el momento vamos con eso. O sea, yo en Dark Souls 1. No batalló. Casi nunca con la estamina. Así que... Podemos avanzar con eso. También porque quiero que vean. Cómo se avanza. Así sin estos ítems tan... Pues digamos que son tan necesarios, ¿no? Que toda la gente los ve como muy... Muy esenciales. Así que... Vamos hacia allá. Bueno. Ya por último nos queda esta caída de aquí. Les digo. Vamos a caer. Perfecto. Se leó justo como lo quería, ¿eh? El veneno. Pues imposible quitárnoslo. Así que vamos a... Aceptar nuestro destino. Y vamos a irnos. Lo bueno es que pudimos matar esas dos sanguijuelas. De un golpe porque si no... Hubiera muerto ahí, ¿eh? Con la caída. Con el veneno. Y con los como 50.000 golpes que nos hubieran investido estas desgraciadas babuelas. O sanguijuelas, ¿no? Y bueno, ya si se dan cuenta volvemos a donde mismo. Estamos justo aquí donde... Este, digamos... Casi terminamos el capítulo anterior. Lo único que voy a hacer es... Que voy a descansar de nuevo en esta hoguera. Para por si muero. Que no creo. Con el boss. Volver a aparecer aquí. Y bueno, ya que tenemos... Tengo para un nivel. Vamos a subir un poquito. Un nivel. Vamos a subir... ¿Qué les parece? Resistencia, ¿eh? La resistencia en Dark Souls 1 es importante. Hay mucha gente que no se la sube. Porque, bueno, piensa que subiéndose fuerza y subiéndose vitalidad sube también. Pero la resistencia en Dark Souls 1 es un... Es un factor aparte de todas las estadísticas. Tienes que subírtela si quieres subir resistencia directamente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ok. Bueno. Estos desgraciados. Casi por eso no quería... Casi por eso no quería... Toma, potada. No quería descansar. Porque estos desgraciados spamean. Y spamean lo que... Es lo que menos me gusta. O sea, spamean en el mismo lugar. De siempre. De toda la vida. O sea que... No tiene caso estarlos matando de uno por uno. Porque pues van a spamear ahí mismo. Ahí estamos. Pero el otro ya viene. Entonces... Es un pedo, ¿eh? Es un pedo. Y hay que matarlos porque... Nos van a estar siguiendo. O sea, se pueden ir. Yo lo sé que sí. Ustedes pueden ser unos jugadores muy expertos. Demasiado conocedores. Pero... Les recomiendo que intenten matar los suficientes. O por lo menos maten los suficientes para que no los sigan. Eso es como lo importante. Aquí me voy a curar porque... Vamos a estar en una pelea un poco truculenta. Un poco injusta. Uf. Bueno, este... Si viene para acá... Lo que no me gusta es que sí nos van a ver los... Los insectos. O no vienen por ahí. No se ven. Creo que no. Ok. Estos tipos... Si me hubiera metido un poquito más para allá. Hubiera aparecido otro tipo. O sea, hubieran sido dos. Con los que hubiéramos tenido que pelear. Pero... Están viendo que no son ni complicados. O sea, lo complicado nada más es... Tomarles la espalda. O esperar hasta que se paren. Porque se tardan como 40 años en acabar la animación. Uy. No te vayas. No te vayas. Hasta luego. Y no se preocupen. El ítem que sueltan es una maldita... Escremento, ¿eh? O sea, escremento reciente. Muchísimas gracias. Por el patrocinio, ¿no? Cuidado porque también arrojan las piedras. Efectivamente. Así que... No les tengan confianza. Ahí estamos. Aquí creo que espero un garrote. Sí, gran garrote. Bueno, pues ya saben. Ahí quien sea fan de... Power Bazinger. Power Bazinger. Bueno, ya saben. Para hacer el cosplay, ¿no? Pero bueno. Yo nunca he ido con garrote. Ya sí lo digo. O sea, voy con garrote solamente cuando... Es el inicio que escogemos al... Al personaje, ¿no? Ya que pues el personaje cuando lo escoges con... El atributo de... ¿Cómo se le conoce? Ah, ¿qué es lo que somos nosotros? No recuerdo. No, no lo recuerdo. Bueno, pero vamos. Que empieza sin nada, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama. No lo recuerdo, de verdad. Pero bueno, vamos a ver qué hay por acá. Creo que no había nada. Era solamente una pérdida de tiempo. Muy bien. Pero bueno, ya nos quitamos esa duda, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, en el fondo. De hecho, ese árbol se alcanza a ver desde arriba. El santuario del ácido de fuego. Así que es interesante. Ahí tenemos a nuestros amigos gorditis. Yo sé que hay un ítem ahí. No se preocupen. Cuando volvamos, vamos a tomarlo. Así que no se preocupen. Vamos a curarnos esto del veneno. Porque me va a estar quitando demasiada vida. Literal, ya casi no lo vamos a usar. Importante. Estos tipos no les peguen. Yo sé que dan todo el asco. Pero no hay que pegarles. No hay que pegarles. Entonces, deseenle todo lo mejor. No están haciendo aquí el daño a nadie. Así que déjenos tranquilos, muchachos. Déjenos tranquilos. Si venimos vivos y hemos matado a... Pues bueno, esta tipa, ¿no? Es nuestra invasora. Pues podemos invocarla, ¿no? Mildred, devoradora de hombres. Lo que va a hacer Mildred... O sea, para matar a esta tipa así de lo más fácil... De por sí es fácil. Lo que va a hacer Mildred es nada más... ¿Qué? Hacerse güey. A veces incluso se queda atorada aquí. No entra la desgracia. Se queda atorada en la neblina. Pero bueno, ¿no? Esperemos que haga algo. Simplemente para que esté ahí de piedra, ¿no? No entra la desgracia. Bueno, primero, antes que nada, intentar posicionarnos cerca y en el centro. Yo les recomiendo pelearse aquí, justo donde estoy. Bueno, vamos a aprovechar que esta Mildred está ahí, pues digamos, atrayendo su atención. Hay que pelearnos por aquí porque, como pueden ver, arroja lava y puede ser peligrosa. Tiene esa espada que ahorita les voy a enseñar cómo pelearse con ella. De hecho, es muy, muy, muy sencillo. Solamente tenemos que quedarnos aquí de frente y no hace nada de daño. Cuidado con los ataques de juego. Es lo más peligroso que puede hacer porque si nos deja en una zona en la que básicamente no podemos oír. ¡Uf! ¡Hay que correr! Cuando ven que se baja, como que se acuesta la tipa en la cabeza de la araña. Hay que largarse de ahí, es lo más peligroso. Ahora, como ahora, ¿no? Mildred, lárgate de ahí. Mildred es una dondita. ¿Qué les digo con la lava? Miren, si nos quedamos ahí, obviamente pues vamos a morir. O sea, mejor que salga ella. Mildred, quítate de ahí, hija. Mildred, hasta parece nueva. Hasta patada le damos. ¡Nos vamos! Bueno, eso basta. Miren, hay mucho fuego por ahí, así que no hay que jugársela mucho. Hay que esperar a que ella avance. Y si nos quedamos aquí cerca, no nos pega... Miren, ahí hay algunos ataques, ¿eh? Pueden curar. Pueden estar aquí tranquilitos. O sea, incluso sin la Mildred, ¿eh? O sea, no crean que Mildred es necesaria. Mildred aquí ni siquiera le bajaban nada, ¿verdad? O sea, esto puede ser así muy, muy, muy sencillo. Cuando sabes quedarte cerca de su cara, porque tienes que estar cerca de su cara, no enfrente completamente, porque enfrente sí te da, pero cerca de su cara, casi, casi besando a la araña. Besándole ahí el chocho de araña. Entonces, ahí es muy sencilla. Yo creo que ese es uno de los jefes más fáciles. Simplemente porque tienes que quedarte ahí. Este, cuando salte, simplemente hay que ver hacia dónde va. Este, cuando arroje fuego, hay que ver si el fuego es viable para quedarse ahí o si no tienes que largarte para que te siga. O sea, eso es todo. Es sencillísima. Vamos a acceder a acción a nuestra campanita. La segunda campana del despertar. De hecho, no hemos ido al santuario de Enlace de Fuego. Yo creo que, creo que, ¿saben qué? Creo que cagamos la quest de Lothric. Pero, bueno, no hay problema. O sea, Lothric es un personaje que me cae mal. Porque, pues, de hecho, ahorita que volvamos, el desgraciado, en teoría, iba a matar a la guardiana. Pero como no... O sea, simplemente porque no acabé el diálogo del desgraciado cuando está en la prisión. Se lo liberamos de la prisión. El desgraciado no se fue al santuario de Fuego. Pero... O sea, ¿qué onda, no? Pero, bueno. Vamos a ver ahorita qué pasa. ¿Qué tal lo que sea? A lo mejor sí, siempre que sí. No lo sabemos. No lo sabemos. Y, bueno, la fortaleza de Zen está abierta. Así que, bueno, hay muchas cosas que hacer. Ya saben ustedes que, bueno, acá en la parte de abajo hay un secretillo. Pero no vamos a todavía, pues, digamos, encender hogueras ni nada, ¿no? Simplemente vamos a ver qué hay aquí. Hola, muy buenas tardes. Este amigo nos va a decir que si somos amigos de su señora, no lo maten, por favor, no lo maten, porque yo sé que se tarda aquí, pero no hay que matarlo. Hay que esperar a que el desgraciado se mueva. Y tenemos aquí a una muchachita que no nos habla en nada. Deberíamos de traer el... Ah, bueno, no, no, no. Deberíamos de traer el anillo de bruja, pero, pues, obviamente no íbamos a quitar nuestra posibilidad de traer nuestra llave maestra. Entonces, con esta amiga podemos hacer un juramento. Vamos a hacer un juramento. Este va a ser el juramento del caos, en el cual vamos a tener que entregar hasta más o menos 30... 30 humanidades, sí, aproximadamente, para que pase una cosa espectacular, pero casi al final del juego. O sea, ahorita no hay mucho que decir. No se les ocurra, no se les ocurra, la verdad, sentarse aquí, porque, como pueden ver, vamos a tener que hacer el camino a pie. Y entonces, imagínense, si se mueren ahí arriba, van a tener que despertar en esta hoguera. O sea, que no lo hagan. No lo hagan. Así que vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a ir directamente ya hacia arriba. Ya no tenemos nada que hacer aquí abajo. Les digo, todas estas zonitas, no las olviden, vamos a verlas cuando ya llegue su momento, al inicio... Perdón, al final. Al inicio. Al final casi del juego, cuando ya obtengamos varias cositas, ¿no? Interesantes. Y hay importantes, que eso es todo. Entonces, vamos a regresar, vamos a volver por aquí. Es un poco raro, pero pues es la única forma y la más viable. Hay gente que se teletransporta a la hoguera, en la que, pues, descansaron antes de entrada con Cuelana, con un hueso de regreso. Pero a mí me gusta hacerlo así, para, pues, bueno, o sea, si muero, no hay que tener que regresar a la hoguera y tal. Entonces, vámonos así. Porque me da mucha pereza. Y además, porque nos dejamos ese ítem. Vamos por acá, para no atraer la atención de estos amigos gordinis. Y nos vamos pegados. No se preocupen por el veneno, ya saben. Veneno, veneno. Parece malo, pero pues el Darsus 1 es el veneno que menos pega. Aquí no nos baja tanta vida como en Darsus 3 o Darsus 2. Ahí son mortales. Regumento grande, que sin duda nos va a servir para nuestra arma que vamos a utilizar. Porque después de la siguiente zona en la cual vamos nosotros, vamos a necesitar, de a fuerzas, ¿verdad? Una arma. Vamos a necesitar un arma. Entonces vamos a tener que ir pensando, ¿no? Ir pensando cuál es el arma que vamos a utilizar. Puede ser la Claymore. He estado pensando un poco sobre algún arma tipo fuerza, tipo Claymore, como les digo. Entonces, no lo sé todavía. La Claymore es un arma que yo normalmente no utilizo. Les digo, yo siempre he sido de utilizar armas a una mano, ¿no? Que se puedan utilizar como armas cortas, armas como espadas largas y así. Entonces, no lo sé, la verdad, no sé qué arma se me pueda emponar. O podemos hacer como eso, ¿no? Una run con arma, pues como una espada, ¿no? Una espada normal. Una espada larga, una espada ancha. Podría estar bien. Encima es que son rápidas. No sé, tienen moveset, pues obviamente igual que cualquier otra espada, pero simplemente por ser así tienen sus ventajitas. Pero con este tipo, ok. Y bueno, como vieron, me equipe el musgo morado en flor porque hay una zona por aquí, no recuerdo por dónde, pero sí hay, esto no se tocó, en donde pues van a haber muchos amigos tóxicos, ¿no? Muchos seguidores de esa Zelandia. Entonces, vamos a tener que ir con el... Ahora sí que, mira, aquí ya me están escupiendo. Me están diciendo que Sony sabe qué, que no sé qué tanto, que Sony no va a correr a 4K, el PlayStation 5, que no sé qué tanto, o sea que... Ay, 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 ay. Pero bueno, lo importante es esto, el set carmesí, un catalizador de latón y esto de aquí tenemos, creo que va a ser una magia, sí, remedio, y remedio es una magia importante, bueno, para que en sea mago, porque nos va a ayudar, mira este desgraciado, sí me muero, nos va a ayudar a quitarnos lo petrificado, ¿no? Está bien, este desgraciado me alcanzaron a envenenar, yo estaba ya dispuesto a no gastar musgos, pero estos desgraciados no piensan igual que yo. Vamos por arriba y bueno, y este, aquí hay un camino, les digo, siempre con el escudo de la buena araña, siempre arriba, porque nunca sabemos de dónde nos van a llegar los golpes. Ok, aquí está este amigo, vamos a darle dos, ahí está. Y hacia acá, creo que hay un camino, pero no hay nada, ¿verdad? Sí, no hay nada, está tapado, perfecto, podemos continuar, y aquí ya no están casangueando, bueno, de hecho, por aquí no era, era solamente una cosa para perder el tiempo, o sea, no sé por qué ponen esto aquí, la verdad, tenemos que regresar por acá. Cuidado con las caídas, ya saben, aquí, a veces los, los frames, ¿no? no están bien posicionados y uno tiende a caerse de la manera más chorra, ahí, era por aquí, era por aquí, las antorchas normalmente van a indicar las escaleras o el camino, así que, tengan eso en cuenta cuando vengan aquí a Ciudad Infestada, cada vez que ven antorchas, ahí pueden ver el camino por donde se puede seguir, de hecho, donde hay escaleras, donde puede haber un camino, entonces, por si en algún momento se pierden, de que, ay no, pero yo me acuerdo que por aquí había un camino secretoso, bueno, pues dicen, ah, pues voy a seguir la antorcha, a ver hacia dónde me lleva, ¿no? Entonces, esa antorcha, pues te va a guiar al camino, y bueno, ya están viendo el recibimiento, ¿no? y es que todo el problema aquí es que estos dos tipos están aquí pegadísimos, de hecho, ese otro que está allá no sé cómo, cómo matarlo, eh, mira, ah, Dios, mi planeta me necesita, ¿verdad? Vamos a ver si nos podemos equipar, ah, 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 vamos a quitarnos este porque no vamos a necesitar este, eh, bomba, con una bomba, a ver si, este desgraciado está puesto ahí con toda la mala intención, pero con todísima la mala intención, uf, no, no voy a poder darle, no voy a poder darle porque me, el desgraciado me quita la, mira, 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 una, tenemos dos solamente, eh, pero que, ¿quién? ay, allá abajo, ese desgraciado, ok, vamos a, es que, vean la situación, Dark Souls, es difícil por las situaciones en las que te pone, eh, mira, 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 ay, Dios mío, cuántos de estos cabezones hay, ok, 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 vean, vean, desde la espalda, tan rapiña, me va a atacar uno de abajo, uno de arriba, y luego está este de acá, Dios mío, es que de verdad, eso sí no, lo que voy a hacer, miren, van a ver este trucar, uy, pende, uy, pende, pero quieres darle, mira, ay, Dios mío, eh, no, 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 no me lo puedo creer con este desgraciado, es que no es más tonto porque cabeza no tiene, eh, ok, bueno, lo importante de este lugar, para quien no lo sepa, es esto que está aquí abajo, vamos, a ver si no me dan desde aquí, alma guardiana de fuego, eso es lo más importante, mierda, 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 bueno, si me acerco a este desgraciado, se va a poner como en plan, ay, ay, está muy cerca de mí, asco, asco a la gente, entonces, uf, uf, perro, yo sé que moleste ese menú, pero tenía que hacerlo, no vamos a molestar ese, si no viene, ahora el problema aquí va a ser, este desgraciado, voy a curarme full, vamos a intentar atraer a los perros, por este lado, ok, te va a aventar fuego, vamos, este te va a gustar, pero, ahí está, me dio un musgo, cuidao, porque estamos en la mira del otro desgraciado, uf, es que estos perros, estará cool que los pudiera matar de uno, se pusieron, bueno, queda solamente esto, no sé cómo se murió el otro, le faltaba un toque al otro, pero se murió, vámonos, y ya está, ese otro se puede quedar ahí, toda la eternidad, sin amigos, porque ya los hemos matado a todos, así que, hasta luego muchacho, ahí te quedas tú, con tus dardos, lo que tú quieras, yo me voy, yo si tengo vida, tengo, un mundo que salvar, así que, goodbye, vámonos por las escaleras, ya estamos a punto de salir, de hecho, este era el trama, el trama de esta subida, porque, estos desgraciados, nos intoxican, y tenemos que, pues ya saben, volver, literal, o sea, intoxicamiento, si hagas que el, que el tóxico te afecte, estamos muertísimos, de aquí ya no hay nada más, creo que hasta arriba, es donde hay un cofre, o algo así, pero ya cuando lleguemos al top, si, más escaleras, más antorchas, y aquí debería de estar, miren, aquí está, y este creo que va a ser una llave, llave ruinas de Nuevo Londo, ok, Nuevo Londo va a ser una zona, que también vamos a dejar, un poquitito, más para el final, un poquito más, para otro capítulo, obviamente, porque, uff, Nuevo Londo, también es, es, es telita, es algo, interesante, y bueno, de aquí estos enemigos, ya nos podemos largar, estos enemigos, literal, pues que ahí se queden, echando un rato, pues no sé, la hueva, la verdad, porque nosotros ya, ya pasamos de todo eso, ¿no? Ya estamos aquí, estamos en un lugar, que recordamos, mucho, el valle de los dragones, de hecho, tenemos ahí, algunos objetos, que quiera tomar, de un dragón, que está ahí, podrido, muerto, pero eso lo haremos luego, ya saben, ya saben, que todo se hace luego, en este juego, no hay que comer ansias, porque no es como que, eh, vamos a matar a Orstein y a Smog, no, no se puede, es que, es que no se puede, muchachos, no es posible, y de aquí, creo que, este amigo, si lo saqué, ¿no? Si, si lo saqué, aquí ya no hay nada, muy bien, no hay nada que tomar aquí, de hecho, Nuevo Londo, pues ya saben, está por allá, así que, es toda una zona divertidísima, ya saben, de fantasmas, de, de muchas cosas increíbles, ¿no? De, de estos espectros oscuros, no hombre, no, es la alegría, es la alegría, esa zona, así que, por eso vamos a dejarlo, un poquito, más para atrás, cuidado aquí, cuidado, porque normalmente, este elevador, ya saben, está arriba, así que, no vengan corriendo, como si, ya, se supieran todo el juego, porque, aquí, esta puede ser la muerte, más dolorosa, imagínense, morirse aquí, y tener que regresar, desde abajo, donde está la zona del venero, hasta acá, otra vez, no, desinstalas el juego, inmediatamente, y bueno, ah, para quien lo pregunte, bueno, me cambié un poquito, el atuendo, de como veníamos ayer, básicamente, porque, ya tenemos más atuendos, ya tenemos más ítems, más, este, armaduras, así, mira, si está el desgrado, bueno, bueno, vamos a, si seguimos con la quest, de la otra, no hay problema, lo que a mí me caga, es que no me dio su medalla, de luz solar, eso es lo único que a mí me caga, verdad desgraciado, y bueno, pues ya saben, no podemos encender esto, por allá, a lo lejos, se alcanza a ver nuestro amigo, que nos va a empezar a vender armaduras, y cosas, y tenemos a nuestro amigo Laurentius, que de hecho, no hemos venido desde aquí, desde que bajamos a profundidades, eh, y el amigo, pues ya sabe, nos va a dar piromancias, ah, perdón, era decirle que no, pero ahora que le dijiste que no, ahora es decirle que sí, ahora sí, qué raro, ¿no? o sea, muy bien, entonces el amigo nos va a empezar, a, pues ayudar con las piromancias, es de hecho nuestro primer piromático, que nos va a vender cositas y tal, pero como nosotros, alalalala, todavía no queremos, nada de eso, así que, vamos a dejarlo, ¿no? Y este amigo de aquí, les recomiendo que no hablen con él, porque si hablamos con él, va a desencadenar un evento, en el cual, pues no vamos a poder ver, todo lo que nos puede ofrecer este juego, así que, no hay que hablar con él todavía, hay que dejarlo ahí, que se quede un buen ratillo, mientras que por este lado, hola, muy buenas tardes, se fueron a las catacumbas, en busca de Yesh, ok, eso, eso lo está diciendo, que nuestro amigo, este, ah, ok, ya llegaron estos desgraciados, ok, entonces estos se van a alargar, ¿verdad? ok, necesitamos fe, o sea, la suficiente fe, para hablar con esta amiga, para que nos explique un poco, de lo que están, pues digamos, haciendo, entonces, pero bueno, no vamos a hablar con ello, de hecho, nosotros vamos a alargarnos por aquí, ya saben, tenemos que ir a la fortaleza de Zen, pero antes, hay que ir hacia, creo que, a ver, a ver, vamos a ver, ahorita que estamos aquí, no sé, no, me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo si fuimos ya, al bosque, alma de Quillard, no, no hemos ido, no hemos ido por la mariposa lunar, que es uno de los jefes más, más sencillos, es una zona interesante, los bosques olvidados, ¿verdad? vamos a ir en unos momentos, bueno, de hecho, el siguiente capítulo, vamos a ir hacia allá, vamos a ver, a subir un poquito de nivel, vamos a, hacer nuestra arma, uff, patada, entonces, hay cositas que quedan por hacerse, ¿no? ya estamos de nuevo aquí, les digo, la importancia en este momento es no morir, no morir, o sea, vengan con tranquilidad y todo, pero no mueran, por favor, no mueran, vamos a tomar la hoguera que está aquí, que si ya he hecho un buen trabajo, debe de estar avivada a más 10, bueno, que nos dé 10 horas, perfectamente, muy bien, ya por último, para terminar el capítulo, mis hermanos, vamos a terminar consumiendo estas almitas, perfectas y bonitas, que tiene para nosotros el buen Dark Soulsito, vamos a, esto también, pues que tiene, o sea, tenemos muchísimas de hecho, vamos a ver, las siguientes, por favor, esto es todo un arte, todo un arte, el de consumir almas, ya saben que en Dark Souls 1, se batalla demasiado, Dark Souls 2 me agrada mucho, porque es un juego en el que el menú, o sea, tú consumes un objeto, y el menú no desaparece, o sea, sigues consumiendo más cosas, y quieres consumir más cosas, eso está increíble, pero no, aquí cada vez que consumes algo, se quita, que mal, no, o sea, eso es lo único que no me gusta de Dark Souls, que te tardas un huevo, para consumirte todas las almas estas, pero bueno, subamos de nivel, bueno, fuerza y destreza, bueno, vamos a subir uno en fuerza, para ahorita que hagamos nuestra arma, ya saben ustedes, un poco de resistencia, y más fuerza, todo lo que sea fuerza, 27, que de hecho deberíamos de subirnos ya, ya muchísimo, después de venir del bosque, que ya saben dónde está, está un poco por allá, vamos a cambiar nuestra arma, vamos a darle una brasa, para que nos mejoren nuestras armas a más 5, me parece, o más bien, no me acuerdo, y bueno, reforzar arma, no lo sé, la verdad, tengo la espada recta dentada, puede estar muy bien, porque no es, no es una espada, como les diré, no es una katana, pero mete hemorragia, es algo bueno, tiene hemorragia, así que me la podría poner, es más, vamos a llevarla, vamos a llevarla, vamos a ver qué tal se nos da, esta espada que necesita, necesita 10 y 10, ok, va acorde, va acorde, destreza y fuerza, vamos a mejorarla, ya saben, esto va a ser, pero ya mañana, entonces ya saben, nuestra arma que vamos a utilizar, es la espada recta dentada, porque tiene el moveset de una espada normal, y mete hemorragia, y esto es lo que me encanta a mí, y hacemos 130 todavía, bueno, pero podemos subir fuerza, y luego destreza, fuerza y destreza, y podemos estar, hacer una build muy interesante, pero bueno, sin nada más por el momento mis hermanos, espero que les haya gustado este capítulo del día de hoy, cómo hemos derrotado a Aquilana, cómo es pasado toda la zona del veneno, de las profundidades, de Ciudad Infestada, y cómo hemos tocado ya la segunda campana, en el capítulo siguiente, veremos un poco sobre los bosques olvidados, algunas cositas que se pueden conseguir por ahí, que son importantes obviamente, y que bueno, algunos voces, algunos enemigos opcionales también, y bueno, vamos a conectar zonas, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final, como siempre, y hasta la próxima. Chao. Nos vemos, ¡Gracias!